Muy bien, Orlando, ya con la preparación, con los jugadores, arranca nuevo proceso. Sí, muy contento, muy ilusionado, la misma ilusión que tienen los futbolistas, así que nada, empezar a trabajar hoy y nada, intentar prepararnos de la mejor manera para competir de la mejor manera, ¿no? La base de juventud, muchos jugadores que conocen un poco las elecciones, creo que mantuviste una base que viene procesando varios años, jugadores que venían consoleándose y lo pueden demostrar en la selección ahora. Sí, fundamentalmente, post-pandemia, viste que ha sido complicadísimo, sobre todo para los futbolistas del interior, en el cual ha habido muchísimas lesiones, han jugado, han competido demasiado en doble semana, en doble partido por semana, entonces la prioridad fueron esos futbolistas que tuvieron la actividad mayor, de competencia y bueno, y algunos que han tenido pasado en el fútbol profesional y que también compitieron en los torneos de OFI y que por supuesto han tenido procesos de selecciones. La base ha sido de la Liga de Colonia también por la exigencia y por lo bueno que fue este año, me parece que fue uno de los mejores campeonatos que han habido esta temporada por lo menos. Bueno, son futbolistas que tienen muy buen nivel, que también en esto hay que pesar y mucho el entrenamiento diario para los futbolistas que tienen que viajar, es complicado, si estás acá en Colonia tenés un plus adicional, que no te desgastan los viajes y bueno, ha sido toda una mezcla de muchas cosas en la elección de los futbolistas. Se arranca hoy, ya por lo menos en varios días, ¿se puede ver algún amistoso aquí en Colonia o viajan para hacerlo? Bueno, estamos trabajando en eso, Peñarol jugaba el 19 acá en Colonia y estamos intentando jugar de preliminar, que seguramente ya nos dieron el ok y a partir de ahí hay otros equipos profesionales que están tratando de venir a hacer la pretemporada a Colonia, así que bueno, tenemos ahí en conversaciones el ok para jugar, que seguramente lo vamos a ir resolviendo en estos días. En esta semana va a ser de mucho trabajo, esperemos que ya para dentro de, por lo menos después de 7 o 8 entrenamientos, pensar en algún partido. Muchas gracias. A la sorda.